¿Qué es la función de esperar? Es que nosotros lo podemos hacer, una por color y otra por intensidad reflejada. Por color, que es la primera, nos va a buscar los distintos colores. Aquí tenemos por default siempre el rojo, nosotros vamos a pedir que se frene cuando encuentre el negro y para pedirle que se frene al encontrarse el negro, pues vamos a ponerle aquí que esté apagado. Entonces, ¿cómo se ve esto? Le pongo play a mi robot, va a avanzar el robot hasta que encuentre el color negro y se detiene. Aquí es importante señalar que el color de la intensidad cambia. Ya no es rojo, sino es un color completamente distinto porque precisamente está buscando el color. De nuevo, avanza, se detiene. Ahora, en la siguiente parte, nosotros lo vamos a utilizar por comparar y la intensidad de la luz reflejada. En este caso vamos a utilizar 50, dado que es la intensidad que tiene aquí. Pero para eso hay que volver a ponerle al sensor que nos utilice la intensidad de la luz reflejada. Le pongo play. Y nos va a cambiar ahora el color a rojo. Esto quiere decir que ya nos está comparando la intensidad de la luz reflejada como nosotros queremos. Entonces, de esta manera, nosotros vemos que al estar en la superficie, en este caso de madera color beige, tengo una intensidad más o menos de 64. Sin embargo, cuando estoy yo sobre la línea negra, mi intensidad está más o menos en 36, 25. Esto es por el tipo de iluminación que tengo en este momento. Le voy a dejar como que se frene cuando la intensidad sea menor que 50. Esto es cuando cambia básicamente el color beige, ¿no? Y se encuentra la línea negra. Y de ahí le voy a decir a mi robot que se frene. Voy a pedirle que se espere un par de segundos. Vamos a pedirle que se espere unos dos segundos. Y de ahí voy a pedirle al robot que se dé la vuelta. Entonces aquí pongo que me dé la vuelta completa a una velocidad relativamente pequeña. Pongámosle 10. Y lo va a hacer una rotación. Entonces cuando le pongo play al proyecto, lo que tengo es que el robot avanza, detecta la línea, espera dos segundos y va a dar la vuelta como se lo pedí. Así es como funciona esta parte sencilla del sensor de luz. Y esto lo podemos ir complicando tanto como nosotros queramos.